Vivimos en una tierra bendita, de horizontes verdes extendidos, donde se cultiva y produce vida. Un paisaje dibujado en líneas sinuosas que evocan la sonrisa de los niños, donde los metales cantan como las aves, mientras el calor de nuestra gente alegra los corazones de nuestros visitantes. Un lugar especial donde nuestra hospitalidad, sabores y tradiciones se juntan para satisfacer tus ilusiones, mientras recorres senderos llenos de vida, que te sumergirán en mundos míticos e imaginarios. Eso somos en Montería, la tierra de la gente buena, de la gente linda. Ven y disfruta la nueva realidad con nosotros. Esta es tu casa, Montería, en el Valle del Sino.